Y fue el amor lo que también le dio un giro en la veleta para Humberto Zurita. Yo la vi en la revista que acaba de llegar de Argentina, es guapísima, y yo le enseñé la foto así a Ana Martín y le dije, mira lo que me trajeron. O sea, y luego la conocí. Y entonces resultó que nos dieron, o sea, que a mí me metieron a esta novela donde ella ya estaba con Bonilla y con estas personas. Y ahí pues empezamos como una amistad, pero siempre se me hizo guapísima. Y bueno, yo pienso que de esa amistad empezó a nacer un cariño diferente, se fue transformando y llegó una etapa, ella tenía su pareja, yo tenía la mía. Y en un momento dado ella dejó de tener pareja y como medio año después yo dejé de tener la mía y dije, pues... ¿Rebeca, era tú no bien aquel entonces o no? Sí. La señora Jones, aquí le mando un saludo. Saludos. Y bueno, pues ahí también el destino cambió mi vida. A Rebeca Jones esa ruptura la llevó a los brazos del verdadero amor, Alejandro Camacho. Años más tarde, la vida los separaría y la enfrentaría al reto más grande que ha superado, el cáncer. Mira, yo empecé con síntomas muy parecidos a la colitis. Fue como fue y así es. Y desgraciadamente es uno de los cánceres que no, como muchos otros, que no se puede prevenir con tiempo. Digamos que sí se hubiera podido prevenir el tamaño cuando yo fui. ¿En dónde es el cáncer? En el ovario izquierdo fue. Y este... Fue. Ya no está. Gracias a Dios. Gracias a Dios. En las pruebas más difíciles se encuentran las mayores fortalezas. Alejandro Tomasi enfrentó rumores y viajó por el mundo para hallar él mismo la cura a su dolorosa enfermedad. Alejandro Tomasi está infectado del virus del SIDA. Ajá. ¿Tienes SIDA? No. Alejandro Tomasi es drogadicto, cocainómano. No. Yo ya presenté mis pruebas toxicológicas al día siguiente que salió todo eso. Me fui a sacar pruebas y lo presenté ante el Ministerio Público. Alejandro Tomasi... Yo no puedo tomar ni me puedo drogar porque tengo el hígado delicado. Fue a la cárcel porque sembraba marihuana en su casa. Esa es una historia que estoy describiendo por una película. Yo tenía hepatitis C, que de eso murió mi madre. No existía medicamento, para que le quede claro al público también, porque en las revistas dijeron muchas cosas que no son ciertas. Mi padre murió del hígado, mi madre murió del hígado. Hepatitis C. Que es súper agresiva, entiendo, ¿no? Es más agresiva que el cáncer, porque no había incluso el medicamento. Entonces, ahora no voy a entrar en detalles que he estudiado muchísimo de dónde viene el medicamento, pero este medicamento es natural. ¿Cómo se llama? ¿Podemos saber? Pues no quisiera yo decirlo para no meterme en Honduras, pero realmente ya existe el medicamento para curar la hepatitis C. Se consigue, es muy caro, es muy caro. Yo lo pude conseguir a un precio muchísimo más económico porque busqué en todo el mundo. Y el medicamento... Son 24 semanas de tratamiento. A mí la doctora me dijo, tú tienes principios de cáncer, porque tú tienes ya células malignas en el hígado, porque la hepatitis C ya se está haciendo, ya está fibroso. Entonces, me dijo, en cuatro meses tú no tomas el medicamento, te vas a morir. ¿Y si alguien sabe del daño? El minuto que cambió mi destino. Sábados 9pm. Participa en Imagen Televisión.